Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N-A Dime, una y otra vez lo que te gusta Enseñame, que es lo que tu dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexigual se luzca La gente me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Gabbana La reina esta noche, esa soy yo Indelicada, pero fina como pausa La noche que termina cualquiera Llama yo, yo les anujo Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo nada razón Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enseñame, que es lo que tu dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexigual se luzca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enseñame, que es lo que tu dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexigual se luzca La gente me mira y me robo el show Tengo lo que tu quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Si, quien lo creyera Aunque de rabia tu estas afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, muévelo Como si tu quieres verte como una nena Afina su vez, deja sube cara y baila Dime, una y otra vez lo que te gusta Enseñame, que es lo que tu dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexigual se luzca La gente me mira y me robo el show